Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Una pregunta que todos nos hacemos en el ámbito político y preelectoral es ¿qué pasará en Navarra? Vemos la deriva pactista en nuestro entorno y hoy queremos saber la opinión de nuestros colaboradores. Entre los protagonistas el Partido Socialista, que como se dice coloquialmente tiene muchas novias, porque desde Guero Abay se le llama la atención, se le pide acercamiento y también desde la coalición que lidera Javier Esparza. Enseguida lo vemos con nuestros colaboradores en un día en el que vamos a hablar también de los profesores. Alma de profesor es el libro que hoy vamos a desgranar con la ayuda del filósofo Jaime Nubiola. La mejor profesión del mundo, dice el señor Nubiola. Luego lo vemos. Y también queremos centrarnos en un deporte que practicamos, muchos practicamos. Veremos a ver cuáles son sus beneficios y también los inconvenientes de la práctica del running. Dos traumatólogos, Joaquín Lecumberri y Luis Sanado, nos contarán si conviene o no practicar deporte como el running. ¡Comenzamos! Postres tradicionales de Uzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Uzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Uzama. Tiempo para el análisis político. La política parece que inunda todo y muy especialmente los medios de comunicación, ¿verdad? Elecciones 2019. Joseba Ceolaza, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Joseba? Muy bien. Activos a pesar del puente para muchos, ¿no? Sí, claro. Bueno, damos también la bienvenida a Jorge Aguirre. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Jesús Barcos, al que teníamos muchas ganas de ver también, porque hace tiempo, por diferentes motivos, no ha podido venir al programa. ¿Qué tal, Jesús? Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y bienvenido de nuevo. Muy a gusto. Un placer verte siempre. Un placer para mí también. Y José Andrés Burguete, que hoy también nos acompaña. ¿Qué tal, José Andrés? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien. Como profesor que eres, hoy con un día más tranquilo, ¿verdad? La mejor profesión del mundo. Yo también comparto esa reflexión. Bueno, luego vamos a ver qué nos dice Jaime Nubiola. Lo escucharemos muy atento. ¿Y la política es la mejor profesión del mundo? Pues ya veremos, a ver, ¿no? Según cómo vaya la feria, como se suele decir, coloquialmente. Veíamos a Pedro Sánchez en el Navarra Arena la pasada semana y, bueno, poco aclaraba de posibles pactos en Navarra. Y, José, ¿con qué ojos miras la situación política actual preelectoral? Pues con, en parte con preocupación por el tipo de discurso que se está imponiendo, ¿no? Me da la sensación de que se está polarizando en exceso en torno a la Constitución, en torno a los fueros y se está olvidando el eje social, que para mí es donde nos jugamos de verdad el futuro de una sociedad, ¿no? La derecha en este país está planteando, a mi juicio, un discurso muy peligroso, utilizando además la Constitución no desde su ámbito más abierto, más social, más de convivencia, sino utilizando la Constitución como un elemento para constreñir y para excluir a quienes a veces no nos sentimos reflejados en ella. Yo creo que hace falta discursos mucho más abiertos y más flexibles para un momento muy abierto. ¿Y qué pasa y por qué, no? La mirada se centra muy especialmente en el régimen foral, en el autogobierno. Jorge, ¿cómo lo ves? Bueno, comparto un poco lo que dice el compañero Joseba en cuanto a que se está polarizando la campaña o la precampaña, ¿no? Y los discursos que se están planteando. Yo creo que aquí lo que se está viendo es que hay partidos desde la derecha o desde el nacionalismo que quieren confrontar sus dos modelos, en este caso concreto, de Navarra, que son modelos excluyentes ambos, tanto el que plantea la derecha como el que plantea el nacionalismo. Ellos quieren una Navarra que piense como ellos plantean, como ellos lo viven. Y hay otros partidos, como el Partido Socialista, que queremos vender una Navarra plural. Una Navarra que es la que vemos todos los días las diferencias que hay entre la Ribera y el norte de Navarra, pero que ambas partes son Navarra, son verdadera Navarra. Y luego también comparto lo que decía Joseba, de que estamos hablando todo día de la Constitución y nosotros lo que queremos hablar también es de derechos, de nuevos derechos, de nuevas políticas centradas en la ciudadanía, que es a lo que realmente los que nos dedicamos a la cosa pública nos debemos centrar, a dar solución a los problemas de desigualdad entre hombres y mujeres, a la subida de las pensiones, el salario mínimo interprofesional, etcétera. Que eso es lo que realmente a la ciudadanía le preocupa. A día de hoy, ¿no? 18 de marzo. Jesús, ¿cuáles son para ti las claves de esta pre-campaña electoral? Bueno, lo primero es que la pre-campaña del 28 de abril de las elecciones generales va, de alguna manera, a fagocitar la pre-campaña de lo que sería un desarrollo en otras convocatorias de las elecciones autonómicas y municipales. Y eso ya en sí mismo condiciona mucho, condiciona los discursos, marca también una situación inédita, marca y determina ciertas alianzas y por lo tanto, bueno, pues es una situación muy interesante desde un punto de vista periodístico, desde un punto de vista político, pero abre mucho las posibilidades y marca muchos interrogantes, porque incluso desde un punto de vista de las encuestas y desde un punto de vista demoscópico a la concentración de tantas ofertas y en tan distintos escenarios, en un momento tan concentrado, pues no sabemos cómo va a responder la gente. Bueno, todo abierto, por tanto, muchos escenarios posibles, pactos que se pueden dar, cercanías y lejanías entre unos y otros. José Andrés Burguete, ¿cuál es tu análisis, esa radiografía política? Bueno, pues yo creo que estamos ante una campaña electoral, tanto de las generales como de las forales, que a mi juicio pues es ilusionante y expectante también, ¿no? Yo también comparto que el resultado de las elecciones generales va a determinar cuál va a ser la configuración de las distintas alternativas de gobierno en las comunidades autónomas y sin duda yo pienso que en la comunidad foral de Navarra también. Es más, me atrevería a afirmar que no va a haber gobiernos en las comunidades autónomas hasta que no se resuelvan bien, pues todos y cada uno de las dudas que pueda haber a la hora de cómo se va a articular la mayoría en las Cortes Generales y a partir de ahí y como consecuencia de esa decisión, pues sin duda va a vincular y va a afectar a los gobiernos que se puedan configurar en el resto de las comunidades autónomas. En cuanto a Navarra, se dice una campaña, una pre-campaña un tanto polarizada, afectando mucho a la Constitución y al autogobierno, pero es que yo creo que el autogobierno es la base del desarrollo en la comunidad foral de Navarra. Y si somos capaces de gestionar bien nuestra capacidad de autogobierno, si somos capaces de gestionar bien nuestra capacidad de recaudación, si somos capaces de gestionar convenientemente nuestras infraestructuras, sin duda ninguna eso nos permitirá mejorar nuestra calidad de vida, nos permitirá avanzar en la igualdad, nos permitirá avanzar en la equidad y por consiguiente, pues seremos capaces de resolver los problemas de los ciudadanos, que es lo que creo que defiende cualquier posición política o por lo menos la que yo en este momento represento. Por tanto, ilusionante, expectante y vamos a ver, después de los movimientos políticos que está habiendo, que a mi juicio son muy oportunos y muy convenientes, pues cómo se va articulando las posibles mayorías que se sostengan desde una posición amplia en las Cortes Generales o también en el ámbito de la comunidad foral de Navarra. Bueno, veremos a ver el efecto arrastre o no de esas elecciones del próximo 28 de abril. Hoy conocíamos una encuesta que publica La Razón, PP, Ciudadanos y Vox retroceden, pero mantienen la mayoría absoluta con 176 diputados. Analizaremos enseguida todo lo que tiene que ver con el panorama nacional y su influjo también en Navarra, pero antes vamos a escuchar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y también a la secretaria general de los socialistas navarros, María Chivite, que han sido actualidad desde luego al final de la semana pasada. Pedro Sánchez. Estas elecciones del 28 de abril no son unas elecciones más, no son unas elecciones en los que se juega el futuro de un partido o de otro. En estas elecciones lo que nos estamos jugando es qué tipo de sociedad queremos. Porque queremos liderar el próximo gobierno de Navarra, para garantizar una Navarra foral, una Navarra social e innovadora e igualitaria. Y para que ni las derechas ni el nacionalismo marquen el futuro de esta comunidad. El único partido foralista, decía el partido socialista, ¿no? Joseba, ¿es el único partido foralista actualmente? Bueno, a mí no me suele gustar adjetivar, además así de forma exclusiva y excluyente, ¿no? Pero sí que creo que este debate, que suele ser recurrente desde el año 78 en Navarra recurrente, hay una novedad que me parece que es importante destacarla, ¿no? UPN que nació, se supone, con el fuero en su ADN, ha pactado con Ciudadanos en una operación de simplemente interés electoral. Y se ha visto claramente que Ciudadanos, desde que nació, en todas las ocasiones en las que ha podido expresarse sobre los fueros, se ha expresado en contra de los fueros. Tanto en Cataluña, Albert Rivera, como cuando llegó al Congreso de los Diputados, como en cada una de las veces que se ha expresado, ¿no? Y ahora, Ciudadanos parece que ha rectificado, pero al día siguiente, otra vez, Garicano, que es uno de los gurús económicos de Ciudadanos, vuelve a cargar contra nuestro autogobierno, ¿no? Entonces, un partido como UPN, que se suponía que en su ADN iba la defensa de los fueros y que nos ha acusado al resto de navarros de no ser lo suficientemente navarros, pacta con un partido como Ciudadanos, que nació denunciando precisamente los fueros, ¿no? Esas son las paradojas de una campaña electoral polarizada y abierta. Ese régimen foral, ese régimen propio de nuestra comunidad, en principio parecía respetado dentro de ese marco de acuerdo, pero es cierto que sí que generó cierto desequilibrio el comentario en las palabras del señor Garicano. José Andrés. Bueno, yo creo que a estas alturas de la película, el dudar de que UPN lleva en su ADN la defensa del autogobierno y de la foralidad, pues es no conocer cuál es el papel que UPN ha jugado a lo largo de 40 años de democracia en España y en la comunidad foral de Navarra. UPN, su esencia, su razón de ser como opción política y como alternativa política al actual gobierno, pasa por la defensa del autogobierno y por la defensa del autogobierno y de la foralidad de la comunidad foral de Navarra. Por tanto, en este momento me parece que es oportunista el seguir insistiendo en estas reflexiones y en estos debates con respecto a la posición que ha mantenido Ciudadanos. Es verdad que nos podemos quedar con la parte que nos interese y eso en política es muy habitual, pero poco oigo del compromiso que asumió Ciudadanos en la firma con UPN, en el documento en el que se respeta y amparan los derechos históricos, se respeta y ampara el régimen foral. No solo lo dice el presidente de Ciudadanos, que eso parece que se obvia y se da más importancia y más trascendencia a las opiniones de un miembro de Ciudadanos como es Garicano, sino que también la propia ejecutiva de Ciudadanos, por unanimidad, pues respaldó ese documento. En muchas ocasiones en política y hace muchos años que aprendí el ver, para ver si habías acertado con respecto a la decisión que habías adoptado, ver cuál era la posición que tenían los contrarios o los adversarios políticos. Y en este caso, pues basta ver cuál es la respuesta, desde charlotada, payasada y otros argumentos que se han ofrecido a lo largo de los últimos días para decir que esa decisión es muy importante, que ha sido un acierto y que no se preocupe la ciudadanía navarra que ni UPN ni Ciudadanos van a poner en riesgo el autogobierno de Navarra. No se podrá decir lo mismo del actual gobierno de Navarra. Un actual gobierno de Navarra que ahora quiere coger la bandera del autogobierno, pero no olvidemos que ha castigado a las mujeres, a las madres navarras, castigándolas como no se la ha castigado en ningún ámbito del conjunto de España, que ha intentado que se comparta la bandera de la comunidad autónoma vasca con la de la comunidad foral de Navarra, que han pasado la gorra y el diezmo al conjunto de la ciudadanía de esta comunidad foral de Navarra para luego no saber qué hacer con el dinero que han recaudado, que han intentado imponer una de las lenguas que hay oficiales de la comunidad foral de Navarra con respecto a otra y por tanto yo creo que son aspectos más que suficientes y si añadimos también la nula capacidad de inversión para empobrecer a la comunidad foral de Navarra con el rechazo a inversiones como el tren de alta velocidad o el canal de Navarra, pues yo creo que a estas alturas dudar de quién defiende el autogobierno y quién lo defiende pues es no conocer cuál es la realidad sociológica de la comunidad foral ni de los partidos que juegan en este marco preelectoral. Bueno, con diferentes miradas al gobierno actual y de futuro el Partido Socialista, como decíamos al principio, está de alguna manera en el punto de mira, ¿no?, al que todos quieren ahora en este escenario en el que todo está totalmente abierto, Jesús. El papel del Partido Socialista hasta el momento en el que conocemos y a partir de ahora teniendo en cuenta esas líneas rojas que ya en su día puso y en las que se ha mantenido, ¿no?, como puede ser el Partido Popular y H. Bildu. Hoy hemos escuchado al portavoz de Guero Abay en una emisora en Radio Euskadi lanzando de alguna manera, bueno, pues lanzando el cariño, ¿no?, al Partido Socialista para un posible acercamiento. ¿Cómo contemplas ese escenario, esa posible ligazón, podríamos decir? Yo creo que la posición del PSN ahora mismo es muy interesante, tiene su complicación, pero está muy bien situado, primero, por lo que decíamos, porque va a haber antes unas elecciones generales y si atendemos al único precedente que tenemos en el año 79 con unas generales que ganó Suárez y que luego sirvió de arrastre para las primeras elecciones autonómicas, pues bueno, ese efecto Sánchez yo creo que le va a acabar beneficiando el 26 de mayo. Y a partir de ahí, pues bueno, yo entiendo que el PSN tiene que construir, estamos ya en pre-campaña, tiene que construir su posición singular, ¿no?, de proyecto propio, de no estar ni en un bloque ni en el otro. Entiendo también que hay que recordar que el gobierno de Navarra está conformado por posiciones, por fuerzas nacionalistas, pero por fuerzas también como Izquierda, Izquierda o Podemos, que han dado ejemplo de una pluralidad en su propia constitución y que por lo tanto ahora hay una expresión que se está poniendo de moda, ¿no?, cuando se dice que no se puede sorber y soplar a la vez en política. Y yo entiendo que UPN, que ahora nos hacía una defensa del acuerdo, bueno, el acuerdo tiene también riesgos porque en Madrid somos una comunidad pequeña y ciudadanos y el Partido Popular de Casa O se están destacando por su centralismo, ¿no? A partir de ahí entiendo que difícilmente el PSN se puede sumar con fuerzas antes de las elecciones que están cargando un día y otro día contra Sánchez y que por lo tanto desde la otra posición, pues hay un ofrecimiento para decir, ya que no vas a ir con ellos esta vez, a ver si te animas y te sumas al bloque del cambio, ¿no? Yo creo que es parte de la lógica de la política y al final es más sencillo a veces que los retorcijones que hacemos a veces argumentales, ¿no? Sí, Joseba. Sí, yo en la defensa de UPN de los fueros es importante ver el itinerario real, ¿no?, más allá de grandes soflamas y de banderíos, ¿qué es lo que ha hecho? Y constatamos que en esta comunidad hubo 17 recursos a leyes navarras, las que UPN no dijo absolutamente nada, ni mu. Y estamos hablando de leyes que mejoraban la calidad de vida de los navarros y navarras, que no eran leyes burocráticas o administrativas, eran leyes que, por ejemplo, para extender la sanidad pública a las personas también sin papeles, eran leyes contra el fracking, eran leyes de esa naturaleza, que buscaban el respeto y la defensa del medio ambiente. Y ante esos 17 recursos, UPN no movió ni un dedo. Es ahí donde hay que demostrar que se defiende los fueros y es ahí donde hay que demostrar que se defiende el autogobierno. Frente a esa navarra excluyente y esa mirada monolítica que acaba de describir José Andrés, hay una navarra plural, de color. Navarra no es ni blanca ni negra, hay una navarra plural. Yo creo que esa es la navarra que nos estamos jugando el futuro. La navarra que quiere convivir, que acepta a la euskera como una lengua propia, que respeta a quien no lo sabe y que respeta a quienes viven en Navarra de otra forma. Porque, como he dicho antes, se utilizan constantemente los fueros o la constitución no tanto para acoger, sino al revés, para expulsar. Y esa mirada excluyente es la que creo que tenemos que superar, ¿cómo? Con el eje social. Es ahí donde nos la jugamos. ¿Cuál es el color de Navarra? Ya aprovechando la palabra y aprovechando la tonalidad que pone... Estando Osasuna de moda, rojo. Eso sí, ¿no? Rojo por Osasuna, desde luego. Yo comparto que Navarra es plural y es diversa. Eso no hay ninguna duda. Y yo no sé por qué se hace esa afirmación de que lo que nos pensamos no pensamos como los demás. En este caso, entre tú y yo, Joseba, nuestro análisis es un análisis excluyente. O sea, nosotros, fíjate tú, si estamos capaces de romper esa exclusión a la que tú te refieres, que hemos sido capaces de buscar alternativas, configurar mayorías, pactar con los que tienes diferencias. El proyecto político del PP y de Ciudadanos no es igual que el de UPN, pero hemos resaltado lo que nos une y hemos dejado de lado lo que nos separa. Porque eso es un carácter de inclusión, no de exclusión. Y por tanto, claro que sí. Por eso nosotros defendemos una mayoría desde opiniones distintas. Y ahora se podrá defender que Ciudadanos es una opción política que puede no defender el autogobierno cuando yo me quedo con el documento que firma lo que dice su presidente y lo que dice su ejecutiva. Pero no olvidemos que hace tres años escasamente el Partido Socialista Obrero Español estaba suspirando y quiso negociar un acuerdo de gobierno, no en Navarra, en Madrid, con esa opción política como es Ciudadanos. No se oyó un análisis diciendo que eso iba a provocar acabar con el autogobierno, ni que eso iba a acabar con el fuero de Navarra, sino que parecía que era un ejercicio de responsabilidad y de gobernabilidad que posiblemente sea lo que se configure también después de las elecciones generales de abril de este año. Por tanto, vamos viendo. Yo no creo que en este caso el autogobierno esté en riesgo. Lo que sí hay que hacer es saber utilizar convenientemente el autogobierno. Y en estos cuatro años me parece que ha sido unos cuatro años perdidos y malutilizados desde el punto de vista de la gestión del autogobierno en la comunidad foral de Navarra. Yo creo que hay una diferencia abismal entre el pacto que suscribió Pedro Sánchez y Ciudadanos en 2016 para gobernar y el que ha firmado el Partido Popular, Ciudadanos y UPN. No, el Partido Popular no ha firmado ninguno. Sí, sí, el día anterior. Ha firmado UPN y Ciudadanos. Una semana anterior firmó PPE con UPN un pacto y a la semana siguiente con Ciudadanos. La diferencia abismal entre el que firmó Pedro Sánchez con Álvaro Rivera es que, en aquel caso para el gobierno de España, se firmó y se acordó un programa de gobierno con un montón de medidas que mejoraban la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Sin embargo, si cogemos el documento que firmó UPN y Ciudadanos es que nos repartimos los puestos, hacemos una coalición para no perder lo que tenemos, porque claro, es que a ver si ahora el resultado electoral el 26 de mayo nos viene mal dado y tenemos un problema dentro de nuestro partido porque el resultado es malo, entonces nos juntamos con UPN, nos juntamos UPN, PP, Ciudadanos, para protegernos y, oye, lo que vayamos a hacer después ya veremos a ver. Sin embargo, el acuerdo PSOE-Ciudadanos era un acuerdo con un programa determinado, porque aquí no sabemos cuál va a ser el programa con el que se va a presentar UPN a las elecciones del 26 de mayo. Si el de UPN, el del PP o el de Ciudadanos, porque el PP plantea recentralizar la sanidad, recentralizar la educación, por lo tanto ya está atacando el autogobierno de Navarra. Pero es que si hablamos del programa de Ciudadanos, estamos hablando de vientres de alquiler, estamos hablando de que si hay una reforma constitucional el régimen será el general para todos, porque dice José Andrés que la ejecutiva de Ciudadanos lo refrendó, pero no lo debía tener muy claro el presidente de UPN cuando, seguido de las declaraciones del señor Galicano, el señor Esparza dijo que si eso lo planteaba Ciudadanos se rompía el pacto, por lo tanto no lo tenía tan claro. Entonces, nosotros sí tenemos claro cuál es nuestro programa y ahí está, a disposición de toda la ciudadanía, para que hagan sus aportaciones, plataforma imaginanavarra.com, ahí está, claro, concreto, conciso, aquí no sabemos nada. Pero en ese momento Ciudadanos era el mismo partido que ahora, o sobre el que se duda, sobre la foralidad. Por tanto, yo puedo entender cualquier argumento. Sobre el que ellos plantean su posicionamiento político respecto a la foralidad. Jorge, que será el mismo partido, porque yo le he oído ahora a Pedro Sánchez que es el partido de la foralidad. Claro, si el partido de la foralidad, como se autodenomina ahora el Partido Socialista, hace dos años y medio quería pactar con el partido antiforalidad, pues ya me dirás tú, yo como no creo que Ciudadanos sea un partido antiforal, sino que ha dejado claro cuál es su posición, y en cuanto a cuál es el marco en el que nos vamos a mover, no te precipites, claro que vamos a tener programa de gobierno, ¿cómo no? Y lo podrá conocer todo el mundo, es más, te voy a decir que será la fuerza ampliamente mayoritaria que va a respaldar ese programa de gobierno, que aún tú no conoces, pero que la gente lo va a conocer y lo va a respaldar, pero muy por encima de la segunda opción política. Por tanto, no te precipites que ya tendremos programa electoral. Realmente, firmamos un documento político para configurar una coalición. Hay especialmente un elemento que comparte UPN con Ciudadanos y el Partido Popular, que son los recortes sociales. Eso sí que une a esos tres partidos de derecha. En los peores momentos de la crisis, en los peores momentos de la crisis es cuando más desahucios ha habido. En los peores momentos de la crisis es cuando más recortes sociales. Y eso sí que os une o les une a estos partidos de derecha. Y otra cuestión, en Europa sería imposible, sería imposible un acuerdo como el de Andalucía con Vox. Imposible. Porque en Europa da vergüenza la relación con la ultraderecha. Y ya me gustaría a mí que la derecha de esta tierra, de Navarra, o la derecha a nivel estatal, tuviera claro lo que tienen claro en Francia, lo que tienen claro en Alemania y lo que tienen claro en Italia. Que con la ultraderecha no te puedes sentar en una misma mesa. Ya me gustaría que en Suma, Navarra, ya me gustaría, José Andrés, que en Suma, Navarra, se tuviera claro que con Vox no se puede sentar en una misma mesa. La derecha, Navarra y España ya ha pedido el voto para la plataforma. Se critica el acuerdo entre el PP, Ciudadanos y UPN, se critica y se está criticando en esta mesa. Tienen todo el derecho del mundo a pactar. Y yo estoy intentando defenderlo. Y además se critica una opción política que no sabemos ni si va a tener presencia. Déjame. Ni si va a tener presencia en las Cortes Navarra, o sea, en el Parlamento de Navarra, ni qué planteamiento va a hacer, ni quién va a pactar si es que va a pactar a alguien con ellos. Pero te voy a decir un aspecto muy importante que dentro de ese discurso un poco que falta a la realidad, te quiero señalar un apartado. Bueno, se insiste en que UPN es el partido de los recortes. Mira, UPN ha estado en el gobierno desde el año 96 hasta el año 2015. No ha habido en Navarra más igualdad, más equidad, más desarrollo social y político en todos los órdenes, en todos los órdenes. Y no porque lo diga yo, sino que tú también lo conoces, porque estás en ese mundo donde entidades externas al gobierno de Navarra han situado en el punto más alto a la comunidad foral de Navarra en la prestación de servicios en todos los órdenes. Y es verdad que ha habido desahucios, pero no será por la política que haya desarrollado UPN, porque tú bien sabes que ese es un ámbito que nos supera competencialmente a la comunidad foral de Navarra, porque habrá habido aquí y en Pontevedra y en Albacete. Habrá habido, pero eso no será porque haya gobernado UPN. Y cuando ha habido gobernado UPN, los mayores estándares de calidad de vida en todos los órdenes, también en el ámbito social, aunque se quiera manifestar lo contrario. Lo pasaba, José Andrés, y parece que hoy vamos a ir todos contra ti. Me encanta. UPN tenía la oportunidad de mantener ese tono que tú llamas social y que se pudo practicar en determinados momentos de los gobiernos largos, ¿no? Que ha tenido Unión del Pueblo Navarro en esta tierra y ha optado por derechizarse mucho en la oposición en estos cuatro años, poniendo como guinda del pastel ese acuerdo también con el Partido Popular un mes antes de las elecciones forales, que claro que marca un perfil. Tú puedes apostar por centrarte y por un entendimiento con el PSN, por ejemplo, para ir fuertes a las elecciones con un bloque de oposición al gobierno actual. O puedes optar primero por armar con los restos y la escasa fuerza del Partido Popular y de Ciudadanos que estaba por ver y a ver qué pasa también con Vox. Esa es una opción, es una opción legítima, pero yo creo que es una opción con riesgos que también deriva de la propia situación de urgencias de Unión del Pueblo Navarro y de su líder. Urgencias tienen los que están por detrás, que UPN es el partido más votado, ¿eh? Hoy mismo, antes de las elecciones, el partido que más respaldo tiene. O sea, las urgencias, si UPN tiene urgencias, ¿qué vamos a decir de los demás? Pero que eso ya no sirve. Las urgencias para gobernar. Que eso ya no sirve. Que ya no sirve el que he ganado las elecciones y como he ganado las elecciones llegó al Parlamento y ya me merezco aquí ser residente de los gobiernos. Eso ya lo sabe UPN, que en el 15 ganó y no gobernó. El Partido Popular era el partidario de la lista más votada. Ahora, eso sí, en Andalucía a correr, ¿eh? A correr porque hay que pactar con todos. Entonces, eso ya no sirve con quedarse con ese discurso. Respecto a la coalición, hombre, también tampoco podemos olvidar que todos los que están pactando ahora de Ciudadanos o del Partido Popular con UPN se han salido todos del mismo sitio, ¿eh? O sea, que tampoco nos llevemos a andanas. Es decir, que son todos, estaban en UPN, se fueron a otros, crearon Partido Popular, Ciudadanos, etcétera, y están volviendo todos al mismo sitio. Tenemos hasta votantes del Partido Socialista. Fíjate tú si somos plurales. Pero eso ocurre en todas las plataformas. Esto que ha dicho Jesús es interesante. El centrismo navarro del que tú eres hijo político se ha quedado huérfano. Es verdad que se ha quedado huérfano. Porque ha habido un escoramiento hacia la peor. Ha habido un escoramiento hacia la peor derecha con la peor derecha para hacer las políticas de la peor derecha. ¿Pero qué políticas se van a hacer? Pues, hombre, las que aparecen continuamente en los pronunciamientos políticos. Cuando veamos el programa que va a hacer UPN con sus socios, entonces ya estaremos en condiciones, a vuestro juicio, de decir que somos la derecha. No tengo ninguna duda que con las políticas de Casado no va a haber buen futuro para Navarra, te lo aseguro. Que estando UPN y gobernando UPN no se pondrán en marcha las políticas de Casado, que tú también tanto criticas. ¿Hasta ahora se ha puesto? ¿Ha habido una mimetización de esas políticas? ¿En Navarra? Sí, de propuestas, evidente. No lo creo yo. No lo creo. Bueno, es el momento de las cuestiones previas, podríamos decir, aprovechando un poco el lenguaje judicial, y vendrá el momento también de los programas. Hoy, José Andrés nos ha dicho que hay un acuerdo, pero que el desarrollo del programa lo conoceremos más adelante. El Partido Socialista, que ya tiene el programa, según nos dice Jorge Aguirre, a la espera de las aportaciones de todos. Esa lista de los partidos de que forman actualmente el cuatripartito de Usubebarcos, que no se han puesto de acuerdo para representar de momento en comunidad a nuestra comunidad. Y, bueno, pues de alguna manera también, Gero Abay, como otro de las patas fundamentales, que plantea un acercamiento al PSN y el PSN no responde. ¿Podríamos hacer ese breve resumen? Ese sería, al menos, un resumen de lo dicho hoy, ¿no? Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos. De momento seguimos con todos los interrogantes abiertos, ¿verdad? Y mañana disfrutaremos del Día del Padre, como lo harán también algunos de nuestros invitados, que son padres, ¿no? Gracias, de verdad, por estar con nosotros hoy aquí. Muy buenas noches. Gracias. Nosotros seguimos adelante después de este análisis en el que hemos intentado comprender un poco el momento político en el que estamos ahora mismo, en marzo de 2019. Seguimos. Postres Tradicionales de Uzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso... Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Uzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Automóviles Torrebrosa les ha ofrecido este espacio.